Bueno, Pedro Sánchez, ya lo saben, está liadísimo con todos los temas de Begoña Gómez, que si la enchufo en la Complutense, que si la empujo para que entre el Africa Center, que si se va a Marruecos a cerrar acuerdos con empresarios, porque según Pedro Sánchez no hay conflicto de intereses, que tú estés bajando directamente el pistón de trato a Marruecos, que te estés convirtiendo en el felpudo, y mientras que casualidad, pues tu mujer está entrando en contacto con nada más y nada menos que una asociación que tiene a los 20.000 más potentes ejecutivos y directivos de Marruecos, que cosilla, que está ahí firmando cartas para que les den contratos públicos por más de 10 millones a amigos, anda, que casualidad, por cierto, Barrabés, que además es el contacto suyo para irse a esquiar, a hacer leer, bueno, estas cosas que tiene la beauty socialista, él está muy liado, está muy liado con Caso Escoldo, pero es que por debajo va y resulta que la demolición de nuestro esquema constitucional y de la Unidad de España continúa, porque Pedro Sánchez decía aquello de, no, no, estamos fabricando la convivencia, estamos consiguiendo eliminar, porque es que la fachosfera se dedica a decir que hay que cumplir las leyes, y claro, tú le dices al delincuente, pero cuando pacta conmigo es muy bueno, es muy buena persona, le dices que tiene que cumplir la ley, que a mí vais enfada, entonces lo que tenemos que hacer es arrodillarnos y que cometan todo tipo de delitos sin nosotros quejarnos, por eso estamos fabricando una amnistía y eliminando el Estado de Derecho, porque de esa manera vamos a tener convivencia con Viqué, escúchenle a Pere Aragones. A través d'una pregunta inequívocament clara per complir amb tots els estàndards internacionals. ¿Voleu que Catalunya sigui un estat independent? No se le caerá la cara de vergüenza a Pedro Sánchez, ni a Bolaños, no se les caerá la cara de vergüenza, ni a Pachi López, ese ser que nos han llevado al Congreso los diputados para que pegue a Laridos, que empieza a parecer ya el hombre lobo, no puede pegar más a Laridos. Bien, bueno, según todos ellos, sus socios separatistas, porque además decían que Esquerra era el suave, este es el suave, el de quieren ya, o queremos ya, como dicen ellos, la consulta separatista, el referéndum separatista para fraccionar España ya definitivamente. Este era el suave, el otro es el que tiene reuniones con espías rusos, es que estamos en estas, el otro es el que está imputado por terrorismo, el jefe de este, que este se libró por los pelos de la imputación porque aparecían las grabaciones del golpe separatista el 1 de octubre, el jefe de este está condenado por un golpe separatista, es que son así, o sea, es la mayor reunión de delincuentes que se ha visto nunca jamás en la política, vale, pues este que era el suave, según Pedro Sánchez, nunca jamás iba a pedir el referéndum separatista, bueno, no es que pidan el referéndum separatista ya y no llevamos ni medio año de gobernabilidad, no, 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 es que lo piden y además ya nos dictan la pregunta, y la pregunta es la siguiente, la ha diseñado Aragonés, Aragonés es muy listo, por eso lleva a Cataluña como la lleva, que la lleva disparada de deuda, con una sanidad que es un espanto, con una educación que se dedican a marcar niños, porque él es muy listo, por eso los busca como socios Pedro Sánchez, ¿verdad?, por el bien de España. ¿Quiere que Cataluña, Cataluña, sea un estado independiente? ¿De dónde la han sacado? Pues del referéndum de Escocia, ¿quiere que Escocia sea un estado independiente? Este, estado independiente, sin miramientos, sin ningún tipo de matiz, que no, que no, que no, que vamos a lo que vamos, y este es el que dice que es suave. Vamos a ver el calendario de la que se está montando en España, porque mientras que estamos todos, y evidentemente tenemos que estar a sacarles todos los casos de corrupción del Partido Socialista, así estamos de plurie empleados, bien, lógicamente, Pedro Sánchez que sabe a quién le debe su gobernabilidad, que es aprovechar las comunistas, separatistas y golpistas, tiene muy claro que el plan de destrucción de España continúa, y las próximas etapas de este plan de destrucción se las cito rapidísimamente. El 12 de mayo, elecciones catalanas. ¿Qué va a ocurrir ahí? Ahora se lo exponemos. Y atención, 9 de junio, quédense también con esta fecha, elecciones europeas. ¿Por qué lo hemos marcado? Porque del desastre que pueda tener Pedro Sánchez aquí, va a pasar al hiperdesastre que va a tener las elecciones europeas. Y esta debilidad va a ser utilizada en qué? En que después de las elecciones, se mirará cómo se compone esa gobernabilidad. ¿Con quién? Con un Pedro Sánchez totalmente bombardeado. Por casos de corrupción, por lo de su mujer, por Aldamas, por Coldos, por Ábalos, por Titos Bernis. Quiero recordar simplemente una cosa. Por el caso ERE, en el cual María Jesús Montero se negó a reclamar la devolución de los 679 millones de euros que nos robaron a todos los españoles. Repito, se negó a reclamarlos teniendo que hacerlo y nos hemos quedado sin ese dinero. Bien, pues a partir de ahí, con esa debilidad, los separatistas, es decir, posiblemente Junts, o si no, aquí, el suavecito, el blandito, el que se suponía que era el moderado, el que está pidiendo ya la ruptura de España abiertamente, van a tener que negociar con Pedro Sánchez un gobierno. En julio será más o menos. Atención porque julio, en mi pueblo, resulta que empieza a coincidir con las vacaciones. Con lo cual julio y agosto tendremos un parón de muchísimo cuidado y a la vuelta, o durante, tendremos la explosión de esto. Bien, tres opciones de formación de gobierno. Que salga gobierno con un gobierno de Junts, que Junts quede por delante de Esquerra. A partir de ahí, ya lo ha dicho Carles Puigdemont. O declaración unilateral de independencia, o referéndum si lo aceptan. Vamos, que o susto o muerte, porque la declaración unilateral de independencia es precisamente en caso de que se nieguen a darles el referéndum. Si les dan el referéndum, ¿para qué quiero hacer una declaración unilateral? Si tú eres tan absolutamente, no sé cómo llamarlo, loco, pirado, etcétera, no sé cómo llamarlo, que me estás permitiendo la voladura constitucional. En cualquier caso, voladura constitucional. Opción B, con un gobierno sin Junts. Junts se queda fuera. La única forma que tiene de reivindicarse Junts es apretar desde fuera. Como Pedro Sánchez depende de Junts en la Gobernaría Nacional, tiene la misma fuerza. Resultado, referéndum o bloqueo total. No puede hacer la declaración unilateral de independencia porque no estaría en la generalidad, pero sí puede hacerte un bloqueo total de toda la normativa a escala nacional y a escala autonómica en Cataluña, y exigirte todo bajo amenaza de que si no, además, te dejo caer. Es decir, voladura constitucional. La misma conclusión. Y la tercera opción posible, que no haya gobernabilidad, que no lleguen a ningún tipo de acuerdo porque Esquerra se niegue a pactar con Junts. Yo particularmente no me lo creo, porque si le pones el señuelo por delante, Junts se lo va a hacer de decir, oiga, que mi único punto es fraccionar España, que mi único punto es la independencia. ¿Le va a decir Esquerra a un partido separatista que no lo acepta? Por mucho que se odien entre ellos, ¿va a tener capacidad para decirle que no? Porque se le van a alargar todos los votantes, así que particularmente no me lo creo, pero démoslo como opción posible. Venga, sin gobierno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tanto Junts como Esquerra tienen todas las papeletas para exigir ese bloqueo total. Vale, por lo tanto, vamos a tener sí o sí el referéndum. Pedro Sánchez va a tener que pactarlo sí o sí. En caso de que consiga escaparse o dilatarlo, tendremos una declaración unilateral de independencia, que es todavía peor. Y en cualquier caso, lo que vamos a tener es un bloqueo total de la legislación, de la legislatura, tanto a nivel nacional como en Cataluña. Este es el panorama de un gobierno que está atrapado diócico en casos de corrupción. Pero ¿por qué no se marcha ya este señor? Si es que va a acabar siendo, para España, letal. Pero va a acabar siendo hasta malo para él. Bueno, pues ahí sigue agarrado con la obsesión que tiene de poder. Veremos lo que pasa. Pero este calendario es el calendario letal para una persona, para Pedro Sánchez. Y el día que se vaya, ya saben que yo seré el que más me alegre del universo. Que familiares del gobierno mantenga reuniones con empresarios que luego reciben ayudas se llama corrupción. Y usted sabe qué ha hecho. Taparlo, taparlo, taparlo. Ese es el ministro de la amnistía. Tapar la corrupción. Hala, pues vamos a escuchar al que pone la carita cuando está escuchando. Si es que le estaba escuchando, posiblemente solamente le estaba oyendo. A Tellado, porque tiene más razón que un santo Tellado. O sea, yo hemos llegado a un punto en el cual en España tienes que andar discutiendo lo más obvio. Que la lluvia moja, que cuando ves que nieva lo mismo pasa frío. Bien. Y que lo que está haciendo Begoña Gómez es corrupción. O sea, que tú tengas una colección de amigos a los que enchufas en todas partes intentando que les den contratos públicos se llama corrupción en todas partes. Y tener que discutirlo es hasta obsceno. Es patético. Es ridículo. Es ridículo. O sea, tú no puedes ser la mujer del presidente ir paseándote por las embajadas por países africanos diciendo soy la mujer del presidente. ¿Dónde está mi colaboración en los proyectos? ¿En qué proyectos? En los que acaba de firmar usted con mi presidente. Con mi marido. ¿Y esto no es corrupción? Esto lo entiende cualquier persona. El sentimiento más básico de lo que es la justicia lo entiende cualquier persona. Luego están los que no estudian derecho como todos los que están en el Partido Socialista y los que sí que lo estudian. Bien, esa es la única diferencia. Pero lo que es justicia lo entiende todo el mundo. Esto es una aberración lo que está ocurriendo. Para mí, desde mi punto de vista, no por volumen de dinero, no por millones, pero sí por la gravedad de lo que estamos viendo. El caso Begoña Gómez es de lo más grave que hemos visto en España. Uno, por lo que supone. Una persona que se ha montado una oficina de intereses económicos al ombligo del marido suyo que es presidente del gobierno. Y dos, por la decisión de infinidad de medios de comunicación y de distintas plataformas de negarse a denunciar lo que es una obviedad. Si esto fuese al revés, si una persona del Partido Popular estuviese en esta situación, no quiero ni decirle si estuviese Isabel Díaz Ayuso, estaría cayendo la mundial. Es que las zonas del día tendrían que multiplicarse hasta llegar a 56 para que nos copiaran todas las tertulias en las cuales insultar a Isabel Díaz Ayuso. En estas estamos. Bueno, Tellado. ¿Qué palabras tan miserables? Intentar enfangar a personas honradas del entorno familiar del presidente. ¡Qué miserable! Es bolaño, sí. Tellado no dice este tipo de cosas. Bueno, Raúl Vilas. ¿Qué tal? Sandra León. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Yo no sé si compartir mi... Es que ya reconozco que tengo un cabreo con este tema porque hace ya tanto tiempo que uno y el del tambor, y el del tambor creo que lo ha vendido en Wallapop, empezamos a hablar de lo que pasaba con Begoña Gómez. Yo estoy encantado, por un lado, de que evidentemente se hayan sumado ya medios de comunicación a hablar de lo que era Osceno desde el primer segundo, no desde el primer día. Una persona enchufada en la mayor universidad pública de España sin tener titulación universitaria da asco, literalmente, pidiendo a los alumnos que trajeran su titulación universitaria y se lo pedía a una persona que de verdad es que hace la O con un canuto, literalmente, y le sale con curvas. Bien. Miren, yo, o sea, no sé si lo compartís, pero tengo toda la sensación de que gracias a Dios, y de eso va a ir este bloque, se ha generalizado ya la sensación de que esto es una oficina de intereses, de que detrás de Begoña Gómez, evidentemente, está Pedro Sánchez, y yo empiezo a tener la sensación de que esto se lleva por delante de este gobierno. Bendito sea Dios, para algo nos va a tener que servir Begoña. Yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo, en considerarlo un escándalo enorme. O sea, es un monumento a la corrupción al nivel del monasterio del Escorial de Grande, porque frente a lo que se está diciendo desde el equipo de opinión sincronizada y los medios afines al gobierno y el propio gobierno, que es que Begoña Gómez siempre se ha dedicado a esto, es mentira, porque ya lo hemos explicado aquí muchas veces, y también me empiezo a cansar un poco estarlo repitiendo, pero vamos a ver, no es que Begoña Gómez tuviese una actividad profesional, que al llegar a la Moncloa su marido entra en conflicto de intereses con él, no, 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 no. Es que ha utilizado la llegada a la Moncloa de su marido para montarse toda esta estructura de fundraising, sin, como dicen ellas, de trincar fondos, y la prueba es que, digamos, el punto de partida del que sale todo es la famosa cátedra sin estar licenciada en la Universidad Complutense y todo lo del African Center. Esa cátedra, antes de que Pedro Sánchez fuese presidente del gobierno, no se la crea nadie. Pero es más, es que ella pidió una excelencia. Es que es condición sine qua non que Sánchez sea presidente del gobierno para que ella haga todas esas actividades. Y efectivamente nosotros ya, y tú publicamos noticias sobre eso, tú ya es en Libertad Digital hace más de un año, porque ya nos parecía escandaloso el hecho en sí de que existiese esa cátedra y de que esta mujer se dedicase a dar consejos para conseguir fondos. Pero es que ahora tenemos pruebas documentales de que ha firmado documentos recomendando a empresas de su relación directísima con Aldama y con toda una trama de corrupción. Y me parece que es de los mayores escándalos de corrupción que ha habido, porque la corrupción no solo es la cantidad que se roba, ni mucho menos. Y bueno, todo en una legislatura que además nace de la corrupción misma, que es la ley de amnistía y comprar votos a delincuentes. Sandra. Sí, yo decía que no hay que olvidar además que Begoña Gómez, cuando llega Pedro Sánchez al poder, ella inicialmente pide una excedencia de su trabajo, ya trabajaba, es verdad, en el tercer sector, y ella pide una excedencia. Teóricamente... Bueno, al nivel al que trabajaba debía ser el decimosexto sector. Sí. Porque vamos, lo que hacía y nada, daba unos cursillines, que parecían los CCC de Aprende a tocar guitarra en seis días. Ella tenía su trabajo como en el tercer sector y también era profesora, es verdad, de la Escuela de la Complutense, pero una profesora no de segundo, sino de tercer nivel. Y para que veamos el volumen de trabajo que tenía, entre 2014 y 2018 creo que dio 15 horas de clase. O sea, este era su trabajo. Algunos trabajamos casi 40 horas semanales. No lo sé. Bueno, el caso es que ella llega, Pedro Sánchez al poder, ella pide una excedencia teóricamente para ejercer sus funciones como primera dama, pasa un tiempo desaparecida y a partir de ahí es cuando ya empieza otra vez todo. Se reengancha, le crean la fricace entera medida, le dan la cátedra de la Complutense, con lo cual quien no lo quiera ver que no lo vea, pero los hechos son incuestionables. Como pretendida primera dama, porque no es primera dama, porque la familia del primer ministro en cualquier democracia no es nada. Pedro Sánchez quiere ser el jefe de Estado, le gustaría, sueña con ello, pero no lo es. En España hay un jefe de Estado y una familia, la familia de Felipe y Leticia. Pero que ella en un primer momento da un paso atrás y sin embargo luego no es que vuelva a su actividad anterior, sino que da un paso tropeciendo sus escalones más arriba. La que pide excedencia probablemente también estaba muy vinculada a que Sánchez no había llegado a la Moncloa, pero sí ya era líder del PSOE y ya era un político influyente. O sea, que en realidad todo es una construcción a la sombra del poder de su marido. A medida que su marido ha ido alcanzando más poder, se le han ido dando a ella lo mismo, más poder que ha utilizado además en tramas de corrupción, como estamos viendo. Su entrada bajo palio en la Universidad Complutense coincide meses después de que consiga el asalto definitivo a la Secretaría General del PSOE en julio de 2017, ahí es cuando por fin la crean un máster, no unos cursillines, no vengo aquí a dar dos clases y ya de paso me permitís que aparque el coche en quinta fila para no molestar, no, 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 ya la meten con el máster y el salto al África Center coincide dos meses después de la llegada al gobierno con la moción de censura. O sea, yo de verdad, o sea, hay cosicas que son un poquito, sabe, sabe a queso, huele a queso y tiene aspecto de queso. Porque ya para llegar a África hace falta política exterior y ahí hay que estar en el gobierno. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar a Pachi López, este hombre que habla a, no sé, es que ya no son ni griteríos, parece que está dirigiéndose al señor ECO, escúchenle. Los socialistas cuando hemos conocido este caso hemos reaccionado de manera inmediata y tajante. Somos incompatibles con la corrupción y las malas prácticas públicas, mientras que el Partido Popular, como vemos, chapotea en ellos. Esa es nuestra gran diferencia. La gran diferencia, perdón, es tener la cara más dura que el cemento armado. Son tan implacables que crean la ley de amnistía. Que les han pillado por todos los lados. Vamos a ver, en este bloque, luego vamos a tener otro bloque en el que vamos a hablar de todas las nuevas pruebas que están acosando en estos momentos, gracias a Dios, a Begoña Gómez, porque lo que está haciendo por primera vez empieza a tener ya una carga probatoria tan potente que yo veo muy difícil que se libren de esto. Pero en este bloque lo que vamos a analizar es toda la órbita fétida de corrupción que rodea a este gobierno. Y no es exclusivamente ya la cuestión de corrupción pura y dura, de los titos Bernis, de lo que ha pasado en Canarias. En Canarias hay para dar y tomar. Y casualmente todos los altos cargos del Partido Socialista en Canarias están todos recolocados, incluidos algunos en plazas diplomáticas de altísimo standing como Héctor Gómez. Es decir, cuidado con lo que está pasando allá porque tiene la pinta de que se está pagando el silencio de una forma escandalosa. Lo de Baleares, los Coldos, los Ábalos, las Begoñas Gómez, etcétera, etcétera. Es que simultáneamente se está negociando la demolición del Estado de Derecho. Simultáneamente, y lo publicábamos esta semana en Libertad Digital, ya ha pedido Bolaños acelerar el traspaso de las instrucciones, quitárselas a un juez para que lo hagan los fiscales. ¿Los fiscales de quién? A los que designe Álvaro García Ortiz. ¿Quién es Álvaro García Ortiz? De quién depende la Fiscalía y de quién depende. Es decir, quieren que las instrucciones sean controladas por el gobierno. O sea, eso se llama dictadura. Eso se llama dictadura. Es que no tiene matices, ni dictablandas, ni historias. Si tú controlas los procesos judiciales en su fase de instrucción, significa literalmente que vas a llevar a juicio a la quien te dé la gana. Y que vas a conseguir que determinada gente, la casta, no vaya nunca jamás a juicio. ¿Les parece a ustedes que hay alguna diferencia entre dictadura y lo que yo estoy describiendo? Eso es lo que está pasando en estos momentos. Con lo de implacable se refiere a Ábalos, pero es ridículo pensar que, si de hecho la evolución del caso ha visto que sí, que Ábalos tiene una relación evidente, pero más que nada por su vínculo con Coldo, pero no es de las personas que están apareciendo más en los papeles. Y los vínculos de Coldo son tanto con Ábalos como con Cerdán. O sea, que implacable es nada. Ni Armengol ha asumido responsabilidades, ni Ángel Víctor Tobes. Ni Pedro Sánchez, que es la cabeza. Por supuesto Pedro Sánchez, porque insisto, lo más escandaloso es la parte de Begoña Gómez. Pero es lo que tú dices la corrupción no solo es económica, la corrupción es política y no hay mayor acto de corrupción que comprar una investidura, llegar al poder a cambio de perdonarle delitos a unos delincuentes. Con lo cual, y una cosa, porque mucha gente verá en series americanas estadounidenses, que allí son los fiscales los que instruyen, sí, en el sistema anglosajón. Y te pueden escuchar y pueden decir, no, pero eso pasa en Estados Unidos y no es una dictadura. Hay que, los fiscales se eligen. Son elegidos, no dependen del poder ejecutivo. No dependen del gobierno para nada. En cada distrito, es fiscal del distrito, se celebran elecciones y la gente elige directamente al fiscal. Por eso allí tienen legitimidad absoluta para instruir sin que se pierda la separación de poderes. Además, en España es que el propio presidente del gobierno que está haciendo esta reforma alardea públicamente de que la fiscalía le obedece. Bueno, es que además en Estados Unidos, que evidentemente están jugando a esa confusión, la elección es que además no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. Se les eligen para que bajen la delincuencia. Es decir, se les elige por los ciudadanos de X zona, este es el fiscal de este distrito y más te vale bajar la delincuencia y la criminalidad. Porque como no la bajes, no vuelves a salir. O sea, no tiene nada que ver con una cuestión ideológica. No votas a un demócrata o un republicano, votas al fiscal que funcione mejor. Exacto. De hecho, muchos proceden de la propia policía. O sea, son gente con formación jurídica, pero proceden del cuerpo policial muchísimos. ¿Por qué? Porque son gente que lo que se les pide es, no, no, oye, que me quites las bandas estas, que me quites a los tíos estos que van con pistolas o con semiautomáticas. Punto. Esa es la historia. Pero bueno, vamos a ver a Sofía Acedo, del Partido Popular, haciendo un resumen de lo que está ocurriendo. Y luego les vuelvo a poner, ya sé que para desgracia suya y mía, a Pachi López. Pero vamos a escuchar primero Acedo. Todo quedaba en casa, señor Bolaños. La primera empresa rescatada mantenía reuniones secretas con la esposa del presidente. ¿Casualidad o la razón estratégica de su rescate? Vínculos profesionales y económicos. El patrocinio de su cátedra y hasta contratos para que viajase en primera clase. Mejor es la cara de María Jesús Montero. Claro, María Jesús Montero debe estar riéndose porque dice, si no me habéis pillado a mí, que dejé de solicitar la devolución de los 679 millones de euros de los N, vais a pillar a todos estos. Pero bueno, Pachi López, para Tormento. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Bueno, teníamos el hombre que susurraba a los caballos y ahora tenemos el hombre que brama a los periodistas. No se preocupe, Pachi López, enchúfese al siguiente bloque, que ahí le vamos a dar todas las pruebas. Así las ve usted, que le va a venir bien. Usted ya las conoce, pero ya así se las recordamos. Bueno, yo simplemente aquí lo que quiero es recordar, porque quiero luego hablar con Pedro Muñoz Abrines, uno de los diputados del Partido Popular, jurista, etcétera. Quiero hablar de lo que está ocurriendo no solamente con esto, porque estamos en una legislatura fétida. Estamos en una legislatura pestilente, no llevamos ni medio año. Y en lo que llevamos de legislatura se van a ver encontrado con todo lo que van a ver, más, que le vamos a hacer repaso, más una voladura, que también la vamos ya a diseñar aquí, a delinear aquí, una voladura de nuestro esquema constitucional y Estado de Derecho propia de una dictadura. Bien, vamos con el carrete porque atención que tenemos rollo para rato. Bien, primer caso que ha saltado, el caso Tito Berni. ¿Saltó en la anterior? ¿Ha sido esclarecido en esto? Para nada. Hay conexiones del caso Coldo con Tito Berni, hay más de una persona que aparece en los dos. ¿Hay conexión de corrupción en Canarias? Sí. ¿Quién era el mando máximo en Canarias en el caso del Tito Berni durante el tiempo que ocurría Tito Berni? Hay que recordarlo, diputado socialista con una preponderancia absoluta en materia fiscal y relación directa con Pedro Sánchez. Bien, pues el que mandaba en Canarias era Ángel Víctor Torres. ¿Aparece Ángel Víctor Torres en el caso Coldo? Por supuesto. Caso PSOE-Coldo. ¿Qué quieren que les cuente? Ha saltado de Ocicoz. En este momento se implica a 20 altos cargos socialistas. Implica a dos comunidades autónomas en la época en la que eran gobernadas por el Partido Socialista. Implica a una presidenta del Congreso de los Diputados, la actual, del Partido Socialista. E implica a seis personas que lo han tenido o tienen cargo de ministro. Creo que es suficiente, señor Pachi López, como para denominarlo caso PSOE. ¿Vale? Muy bien. Escándalo Begoña Gómez. Ya les digo, en el próximo bloque vamos a dar todas las pistas. Pero ya hay. Desde relaciones pidiendo dinero a través de embajadas y colaboraciones y no sé qué. Hasta ella paseándose por todas partes diciendo que era la captadora. Firmaba Bego, punto, la conseguidora de fondos. No sé, a mí me viene alguien a casa, me pone esa tarjeta en la mirilla y no abro ni de broma. Bego, la conseguidora. ¿Pero qué es esto? Parece lenguaje de prisión. Bueno, ayuda, esto es de la anterior legislatura, pero aquí seguimos esperando que nos dé explicaciones Pedro Sánchez. Ha concedido una ayuda de 701.000 euros al gestor de la empresa de los padres. Esto yo no sé a quién le parecerá normal. A mí me parece obsceno. Bueno, se ha quedado ahí durmiendo el sueño de los justos. Parece que no le importa la fiscalía ni nada. Enchufó también durante la anterior legislatura a su hermano como coordinador de los conservatorios de Badajoz. Los conservatorios de Badajoz no son dos conservatorios. Es uno que, como no cabía en un edificio, pusieron a 100 metros la otra parte. Bien, se inventaron un cargo de coordinador. ¿De coordinador de qué? Que está en mitad de la calle. Que se ha puesto un gorro de guardia de tráfico y va haciendo que vayan circulando de un lado a otro. Bueno, lo último que hemos sabido es que estaba teletrabajando. Teletrabajando. Y lo anterior que supimos es que se había fabricado una ópera. Una ópera. El Elixir de Amor. Bueno, el Elixir de Amor es que no fue ni el señor Elixir ni la señora Amor. No fue nadie a verla. Tuvo un pase y se acabó. La tuvieron que quitar. Presta el coste porque al niño le apetecía jugar a la ópera. Bien, el sexto punto. Atención, intento de enchufe del marido de Calviño en patrimonio. Que no se nos olvide. O sea, es que la órbita pestilente de este gobierno llega ya directamente a sus vicepresidentes y ministros. Es que tuvimos que aguantar que se inventaron un cargo de experto en marketing para colar en patrimonio con 100.000 euros al marido de Nadia Calviño. Bueno, se montó tal jaleo que evidentemente tuvieron que pararlo. Vamos con la siguiente diapositiva. Pero evidentemente ahí queda. Atención, entrada del marido de Teresa Rivera en la CNMV. Es que otra de las vicepresidentas, según terminó el mandato en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, decidió que su marido, Bacía Galupo, pasaba directamente a la CNMV. Y no pasó absolutamente nada. Es que se ha extendido el enchufismo. Es la bandera del Partido Socialista. Ocho, paralización de la recuperación de los 679 millones de los ERE. Esa persona que está ahora en campaña de la renta y nos dice que todos tenemos que pagar el IRPF y que, cuidado, porque Hacienda somos todos, decidió que los suyos del PSOE no eran todos. De hecho, no era ninguno de Hacienda. Porque decidió que teniendo el poder para hacerlo, no solicitaba la devolución de 679 millones de euros robados en el caso ERE. Y nos ha dejado a todos los españoles sin ese dinero. Amnistía y aquí es a lo que iba. Cuidado porque hay una corrupción de robo y hay una corrupción institucional antidemocrática. Nueve, amnistía con causas de un terrorismo light que se han inventado, de malversación y hasta de alta traición por espionaje en connivencia con Rusia. Es que lo cuentas y dices, mira, yo no sé si está haciendo el guión Michael Christon o qué pasa aquí. Pero es que esto es de vergüenza. Es que no hay un solo delito del Código Penal que no aparezca relacionado con este gobierno. Bueno, indultos a los socios que fueron ya en la anterior legislatura. Pactos con proletarras que lo ha sido durante todo el rato y lo que nos queda por ver. Y asalto a las instituciones estilo Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Fiscalía, etc. Esta es la órbita que rodea a este gobierno. Esta es la órbita. Es una prolongación de la anterior legislatura. En esta no llevamos ni seis meses. Y todo lo que yo acabo de narrar es lo que genera el colofón y el contexto de esta legislatura. O sea, a esto le llaman convivencia. A esto le llaman normalidad. Y como se te ocurra criticarlo es que estás al otro lado del muro y estás generando crispación. Pues chico, aquí estamos para generar lo que haga falta con tal de liberarnos de Sánchez. Es difícil encontrar una panoplia de todas las posibilidades de corrupción. Seguro que nos hemos dejado alguno. Corrupción política. Como ya decimos, la propia investidura con una ley de amnistía. Corrupción moral. La cuestión del terrorismo. Y también negociar la unidad de España sin tener legitimidad para ello. Que es un bien moral. Es la herencia que hemos recibido de nuestros antepasados. Corrupción económica en todas sus vertientes. La de robar directamente a través de comisiones, tráfico de influencias, nepotismo y demás. Todo esto en cuatro meses. Es que claro, si dura cuatro años la legislatura yo no sé lo que nos vamos a decir. Pedro Muñoz Abrines, ¿cómo estás? Hola, encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? No sé si nos estabas escuchando hacer el repaso. Tú como diputado cuando estás ahí y ves que os acusan de crispación, a nosotros también nos lo hacen, ¿no? Pero bueno, lo llevamos con una tranquilidad que no veas. Y dice, no, es que claro, es que nosotros estamos destrozando la Constitución, nosotros estamos cargándonos el Estado de Derecho, nosotros estamos enchufando a todo bicho viviente, nosotros estamos con casos Coldo, nosotros estamos con casos Begoñas, pero no os quejéis, porque si no crispáis, ¿qué sensación te queda? Pues que al final son unos maestros en lo que hacen muchos regímenes y políticos totalitarios, que es uno de los principios básicos de la propaganda, que es el principio de traslación, que consiste en atribuir a los demás lo que son sus propios actos, sus propias responsabilidades y sus propios defectos. Esta legislatura empezó con Pedro Sánchez diciendo que quería levantar un muro entre los españoles que votaban a la derecha y al centro de derecha y los que eran de izquierdas. Siguen levantando ese muro, de hecho tienen las manos llenas de cemento de todos los ladrillos que siguen levantando día a día, pero evidentemente ellos tienen que inventarse un enemigo exterior, que es el que es el responsable de levantar el muro. Y en ese escenario estamos, pero ya no nos sorprende. Y lo peor de todo ya es el finismo, es el descaro, la desvergüenza con la que los ministros contestan, o mejor dicho, no contestan en el Congreso de los Diputados cada vez que les hacemos una pregunta. Y evidentemente dentro de ese escenario ellos son conscientes de que están en una fase de profundo deterioro de credibilidad, moral, de apoyo entre los ciudadanos españoles. Y por lo tanto están en una situación mucho más peligrosa, porque son conscientes del peligro que están corriendo y eso les lleva a adoptar medidas mucho más drásticas, más contundentes, más corruptas desde el punto de vista institucional, para mantenerse en el poder. Y ese es un poco el escenario en el que nosotros estamos. Pero también tenemos una cosa muy clara. Nosotros vamos directo a lo que es importante y nosotros vamos a seguir denunciando todas las cosas que están haciendo, desde la ocupación, y casi se puede decir con K, de las instituciones, la corrupción económica que están realizando y todo el caso de la trama del PSOE no es un caso aislado de Coldo que con dos amiguetes compró mascarillas. Esta es una trama mucho más amplia, que tiene múltiples brazos que se van extendiendo y que, ojo, se va a ver cómo crece mucho más. Y nosotros creemos que posiblemente las investigaciones judiciales van a dar mucho mayor amplitud a esta trama, en la que hay cinco ministerios, dos comunidades autónomas, varios ministros, en el que hay dos o tres personas que son la salsa de todos los platos, como es Aldama, que me parece que es un personaje básico y fundamental en por qué se ha podido desarrollar todo esto, como consecuencia de sus relaciones con el entorno más cercano de... Pedro, fíjate, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Yo tengo toda la sensación de que esto no es un caso, sino que es la demostración de que se había convertido en un ecosistema. Es decir, este enchufismo generalizado que vemos, este cada vez que empiezas a mirar a una persona te aparecen más contratos, te aparecen más recomendaciones, te aparecen más rescates. Entonces, esta forma de, no, no, si no era Coldo, no, es que era Aldama, no, pero que no era Aldama, que era Rota Eche, no, pero que no era Rota Eche, no, no, que es que yo rebotaba. Y dices, bueno, tenéis tejida una telaraña que estáis copando absolutamente todo y no eran solo mascarillas, eran épis, y además también metían mano en los vuelos y demás. Pero yo tengo la sensación, o es mi percepción, Pedro, no sé si la compartes, de que más allá de este caso, todos los partidos pueden tener casos de corrupción. El PP los ha tenido, los ha tenido PNV, los ha tenido Esquerra, los ha tenido... Todo el mundo puede tener una manzana podrida. Yo tengo ahí un cuenco de naranjas en casa, en la cocina, para hacer zumo, y siempre que miras, oye, hay una abajo que empezó ya con moho y a ponerse mala. Esto es normal. El gran caso de corrupción que yo veo en este gobierno es el caso de demolición de quienes tienen que luchar contra la corrupción. O sea, lo verdaderamente significativo y diferencial de este gobierno es que ha decidido acabar con todo aquello que pueda denunciar y atajar la corrupción. El ataque a los jueces, la acusación de Lofer, el ataque a la prensa, el decir que cualquier persona que denuncie un caso no tiene derecho a denunciarlo, el decir que la mujer de Pedro Sánchez es intocable, que simplemente mencionarla te convierte en un tiznao, el decir que los jueces tienen que pasar por comisiones parlamentarias en las cuales se les va a juzgar por haber hecho cumplir la ley, el señalar a jueces, a periodistas, a guardias civiles, a policías en sede parlamentaria. Es decir, la gran diferencia que yo veo es el intento de acabar con el Estado de Derecho. O sea, el resto te puede salir un caso de corrupción en cualquier partido. Hombre, no tantos a poder ser como los del Partido Socialista, que parecen, esto debe ser lo único en lo que se han sacado una tesis doctoral real. Ahora, la verdadera causa máxima de corrupción que yo veo, o la verdadera consecuencia brutal de corrupción que estamos observando, es que son los únicos que se han atrevido a lanzarle un jaque a todos los sistemas de control de la corrupción. Es que eso es así. Todo lo que has contado está estrechamente vinculado unas cosas con otras. Ellos tienen, en primer lugar, una percepción de deslegitimar, en primer lugar, la transición española. Por eso están permanentemente mirando al pasado y mirando con una melancolía incomprensible respecto a lo que fue la Segunda República, que es donde quieren volver. Y para eso tienen que disolver todo el sistema constitucional y todas las garantías que establece un sistema democrático moderno. Y, por lo tanto, todo lo que son los ataques a los jueces, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión y a las garantías jurídicas, al Estado de Derecho y a la seguridad, ¿cómo lo socavan? Pues, por un lado, sacan la ley de memoria, por otro lado, la ley de amnistía. La ley de amnistía no solo es un elemento fundamental para socavar el Estado de Derecho. Es un elemento intrínsecamente corrupto porque lo que pretenden hacer es, además de acabar con la transición de una manera indirecta y acabar con la Constitución, lo que pretenden es también amnistiar la corrupción. Es decir, no estamos hablando de un problema puramente político, sino que ahí hay corrupción detrás, corrupción política, pero también corrupción económica. Lógicamente, si tú a determinados socios le salvas su corrupción, esperas cierta reciprocidad. Y, por lo tanto, la inmunidad en la que se ven envueltos es lo que les ha llevado desde hace ya varios años a generar toda esa trama también de corrupción que se está viendo ahora. Entonces, todo es una pescadilla que se muerde la cola y que parte de algo fundamental, que es la concepción totalitaria y autocrática que tiene el presidente del gobierno. Y esa sensación de impunidad, de que pueden hacer cualquier cosa simplemente en base a la asafalacia que ellos llaman el principio democrático de mayorías. Pensando que los votos están por encima de las... Bueno, los votos, Pedro, que son los que no han tenido encima. Pero bueno, Pedro, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por hablar tan clarito. Un placer. Bueno, nos vamos al siguiente bloque. Pedía Pachi López. ¿Dónde están las pruebas? Pues ahora las tiene. Desarrollamos una orientación muy práctica basada en cómo profesionalizar esa estrategia de captación de fondos para que sea exitosa dentro de la compañía. Es que mirá que sois malos. Sandra León, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Mirá que sois malos. Pensar que a esta persona, con ese talento, con esa oratoria, con ese conocimiento de la consultoría estratégica, por supuesto sostenible, 20-30, ecológica, etcétera, ¿cómo no se la va a contratar por sus conocimientos y no por ser la mujer del presidente? Así que es escucharla y sales corriendo con la chequera te contrato, te ficho. Bueno, os pido un primer comentario. Vamos a ver, esta era la labor de supuesta consultoría, es que me parto de la risa, de verdad, que realizaba. Por otro lado estaban, pedía Pachi López antes, quiero las pruebas, quiero las pruebas, pues aquí las vas a tener. Aparte ya, mira, ya te lo digo, Pachi López, le das, entras en YouTube y le das a suscribirte, ¿vale? A todos los que nos están viendo igual, pero Pachi López destinado con mucho cariño. Le das a suscribirte y así vas viendo todos nuestros vídeos porque ya que debes ser la única persona en todo el planeta que no ha visto las pruebas, ¿vale? De Begoña Gómez, pues nosotros te las vamos a enseñar. Las cartitas que escribía oye, pues por milloncejos de nada, más de 10, más de 15 millones. ¿Quién no tiene eso, no? En la despensa. Os pido un comentario muy rápido que quiere el Consorcio de Santa María, jurista, abogado, amigo nuestro, al que le voy a preguntar si esto empieza a tener pinta de delito de tráfico o de influencias, por supuesto de violación de la ley de conflicto de intereses o no. Pero muy rápido un comentario. Yo creo que no hace falta, vamos, poner ningún calificativo, ¿no? Yo creo que el hecho, y lo hemos dicho siempre, que la mujer de un presidente del gobierno sea Bego captadora de fondos, pues... Eso era el mail, ¿eh? El mail que ella se puso en nombre. Es que es vergonzoso, o sea, es que esto es incompatible, esto no se concibe en un Estado democrático y eso da lugar, pues, a todo lo que hemos visto. Y las dos cartas que hemos visto esta semana, cartas de recomendación para que dos empresas consigan fondos del Ministerio de Economía, yo creo que es el mejor ejemplo para que cualquiera, pues, se dé cuenta de lo tremendo que es todo esto. Ahora vamos a ver... Luego lo desgranamos, si quieres, pero vamos, que yo creo que ya no se puede decir más claro. Ahora vamos a ver, Miguel Ángel, todo el proceso, efectivamente, enviaba la carta recomendando, entraba en el concurso, en el concurso en la parte subjetiva de valoración, que no era precio, que no era tal, sino en la subjetiva donde entraban las cartitas, casualmente obtenía la máxima puntuación, rebasaba todo el resto y ¡paca! Premio. ¡Hala! La adjudicación. En todas las tramas de corrupción, Carlos, existe la figura del conseguidor. Esto pone en manifiesto que Begoña Gómez era una conseguidora y ahora lo que le falta... Lo puedes decir con toda la tranquilidad porque firmaba así en su mail. Efectivamente. El punto conseguidora de fondos. Entonces ahora hace falta investigar a fondo con qué objetivo conseguía esos fondos y a dónde llegaban esos fondos. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, algo más un placer, Carlos. Muy buenas, Sergio. Esto, yo no sé si preguntarte por la ley de conflicto de intereses, porque la ley de conflicto de intereses tiene un artículo 12.2 donde dice clarísimamente que el marido no puede, el marido cargo público, en este caso Pedro Sánchez presidente, no puede participar en nada en lo cual tenga un interés profesional o laboral su cónyuge, su mujer. Y, por ejemplo, en el caso de Globalia, pues resulta que creó una filial que se llamaba Guacalúa que le metió en patrocinios a la entidad que dirigía Begoña Gómez 40.000 euros. No sé, es que me parece blanco y en botella. Pero, sobre todo, por la otra parte, delito de tráfico de influencias, que lo hay para cargo público y lo hay para la persona. ¿Tú ves que esto colisiona? O, mejor dicho, más que colisiona. ¿Qué entra de hocicoce en ese delito? Desde luego, indiferentes los hay. Piensa que son delitos contra la Administración de Justicia, delitos comúnmente conocidos como delitos de corrupción, y están regulados en los artículos 428 y 431 del Código Penal. Aquí lo importante, Carlos, es que todos hagamos un ejercicio de memoria. ¿Os acordáis del hermano de Alfonso Derra? Sí, sí. Sí, la oficina. Bueno, pues, precisamente esto se le parece mucho y motivó, entonces, en aquella época, una reforma del Código Penal, precisamente porque estas conductas no estaban tipificadas. La reforma del Código Penal, que se produce, si no me equivoco, a finales del siglo pasado, aunque suene, parece que a sonar lejos, lo que pretende, básicamente, es, precisamente, reprimir este tipo de conductas. Ahora bien, quiero decir una cosa. Desde el punto de vista político, la responsabilidad es inequívoca. Es decir, en cualquier país normal, civilizado y democrático, el presidente del Gobierno, si no debería haber dimitido ya, desde luego debería estar dando explicaciones. Pero, claro, aquí nos cuentan, mientras tanto, lo de la memoria histórica. Pero lo que quiero decir es que, en un tema de esta naturaleza, lo fundamental es hacer acopio de esos indicios, es decir, una labor previa de documentación, de exigencia, que creo que lo está haciendo el PP y creo que lo está haciendo bien, de reclamar toda la documentación necesaria para armar una querella de manera consistente. ¿Por qué? Porque, evidentemente, este tipo de cuestiones, desde el punto de vista de la investigación criminal, para que no te inalmitan la querella a trámite o para que cierren la instrucción en falso, exigen, sobre todo, ese cúmulo de indicios. Piensa que lo que se persigue con este tipo de represión de conductas es algo a guardar la integridad de la Administración, es decir, que se adecúe, que se ajuste a prácticas de imparcialidad, de transparencia y de objetividad. Y, evidentemente, en este caso, todo eso está quebrado. Por tanto, yo creo que hay base suficiente con toda la información que estamos conociendo para realmente armar esa querella. Porque, prima fácil, estamos en presencia, claramente, de indicios consistentes para imputar, en este caso, ese delito de tráfico de influencias en la persona, en este caso, de la mujer del presidente del gobierno. La prueba siempre es complicada en este tipo de asuntos, pero base, por supuesto, para haber una investigación criminal, claro que la hay. Claro, Sergio, yo es que soy un romántico y un soñador y yo me pensaba que había una cosa en España que se llamaba Ministerio Público, que se llamaba Fiscalía y que, en vez de estar diseñada para ir enchufando a los amigos y crearles plazas de fiscal de sala, que se dedicaba a este tipo de cosas para que los demás nos pudiéramos dedicar a nuestros trabajos. ¿La Fiscalía en qué está? ¿Pero de quién depende la Fiscalía? Del marido. Quiero decir, por eso, chiquito, del marido. Entonces, el marido creo que no va a activar la actuación de la Fiscalía para investigar a su mujer. Pero voy a decir una cosa, la Fiscalía se dice por el principio de legalidad y, en un caso así, lo que es clamoroso, yo creo que es casi también constitutivo de un delito de prevaricación, es que la Fiscalía de oficio no acuerde abrir esas diligencias preliminadas, esas diligencias de investigación, que la Fiscalía puede hacerlo por su cuenta y, cuando reúne esos indicios, ponerlo incluso en conocimiento del juzgado competente del Tribunal Supremo, en este caso, para que proceda, como digo, a abrir la correspondiente causa. Me consta que, en otros asuntos, recuerdo la famosa tesis de Pedro Sánchez, que incluso motivó una querella por parte de Vox, pero que, como no estaba convenientemente armada, el Tribunal Supremo archivó de plano. Evidentemente, esos errores no se pueden volver a producir. Quiero decir, ¿qué hay base suficiente como para activar un proceso penal en este caso? Por supuesto, la hay. Lo que pasa es que, evidentemente, la querella tiene que estar debidamente armada. Sergio, yo creo que debe hacer el Partido Popular, por ejemplo. Déjame última pregunta que quiero recordar que tú, además, yo creo que fue en este programa donde dijiste ya o hablaste de este tipo de faltas de actuación por parte de la Fiscalía, porque una tal Yolanda Díaz, luego vimos que también iba un tal Santos Zerdán y que iba más gente a negociar con un prófugo de la justicia en lo que era evidente que iban a negociar para que no se pudieran aplicar las condenas por los delitos cometidos, lo cual les metía de hocicos en otro tipo delictivo. Y la Fiscalía creo que todavía está soplando al molinillo de viento, ¿no? A ver si lo consigue activar. Es que es el eterno problema. Quiere decir que en este tipo de asuntos, hacer descansar la responsabilidad de la investigación de estos delitos en partidos políticos, en particulares, en acusaciones populares, yo creo que es un crasio error porque además presenta el procedimiento penal como una especie de lucha de unos contra otros. Para eso están las instituciones, para salvaguardar la calidad democrática de nuestra nación y a partir de aquí la Fiscalía General del Estado en este tema con todo lo que está saliendo, aunque sea difícil porque las investigaciones y las garantías de un proceso penal son las que son, son muy potentes, pero evidentemente que la mujer del presidente del gobierno haga esas cartas de recomendación, que después quien gane esos concursos sean empresas que están en situación en los que los auditores están diciendo que no son solventes, que incluso pueden estar incursas en un concurso voluntario de acreedores y que eso no haga saltar todas las alarmas en la Fiscalía demuestra la degradación de nuestra democracia desde el punto de vista institucional. Es tremendamente grave que esto no sea objeto de preocupación sería en la Fiscalía, pero bueno, ya sabemos en manos de quién está la Fiscalía. A partir de aquí evidentemente yo creo que instituciones, partidos políticos deben activar una investigación porque en este caso, insisto, más allá del recorrido que luego tenga, hay base suficiente como para interponer una querella criminal por tráfico de influencias. Con toda claridad, insisto, me remito, lo digo porque la memoria a veces es flaca y frágil. Me remito al caso del hermano de Alfonso Guerra y ese tema el Tribunal Supremo lo abordó y lo abordó con muchísima consistencia y precisamente en este caso yo creo que serán todos los elementos para que el camino a seguir sea del mismo y que en todo caso aquellas personas que han recibido esa presión o esa influencia que tengan la gallardía también, la coherencia y la vestida de reconocer que precisamente que seguramente no lo harán, han concedido esas adjudicaciones a empresas que no lo merecían cargándose el principio de mérito de capacidad y de libre concurrencia porque realmente recibieron esa presión probablemente de una forma indirecta o de una forma velada de nada más y nada menos que la mujer del presidente del gobierno. Eso en cualquier país de Europa en Estados Unidos haría caer al presidente del gobierno desde el punto de vista del ejercicio de la responsabilidad política. Pero estamos donde estamos y mientras tanto el presidente del gobierno se dedica a distraer la atención con todas las pantomimas que están montando ayer mismo vimos la que organizó en el Valle de los Caídos. Me parece realmente lamentable y la opinión pública tiene que ser consciente de que estamos viviendo un auténtico tiempo negro oscuro en nuestra democracia parlamentaria. Sergio, un placer. Muchísimas gracias. Como siempre, un abrazo fuerte. Gracias a vosotros. Adiós. Pues el abogado, el jurista dice indicios vehementes y la fiscalía que hace una vehemencia de inacción. Yo no quiero chinchar más, no va a ser que me acabe ganando yo la querella, pero la inacción premeditada cuando sabes que actúas en contra de la exigencia legal incurre en otro tipo delictivo. Miguel Ángel, ¿qué quieres que te diga? Si es que aquí vamos de delito en delito. Pero bueno, quiero que veamos más a la consultora del momento, la Raising Star. Atención, Begoña Gómez, porque aquí directamente se ofrece para captar fondos. Venga. Porque se necesitan profesionales que puedan diseñar, que puedan incorporar estrategias de captación de fondos que sean multicanal. Es decir, que al final puedas acceder bien presencialmente, bien de forma digital, bien a través de una campaña de telemarketing, cómo conectar los diferentes canales y al final acercarte también a diferentes perfiles. Bueno, yo no sabía que hacía falta tantas palabras para explicar, mira, que aquí estoy yo para conseguir fondos. ¿Eh? Venga, Bego, la conseguidora de fondos. Miguel Ángel, ¿qué te parece? A mí me parece surrealista escuchar a Begoña Gómez, Carlos, y yo no creo en las casualidades. Y este multicanal, mira, en este bolsillo, en este, en este otro y en este multicanal. Todo muy multicanal, todo muy... ¿Eh? Yo no creo en las casualidades, Carlos, y tú fíjate que en este momento en el que tenemos el caso Coldo Ábalos, PSOE Sánchez, el caso Begoña Gómez, el fiscal general del Estado contra las cuerdas, fíjate tú, Carlos, en este preciso instante es cuando el gobierno, con Félix Bolaños como ministro de Justicia, anuncia que hay que retomar la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para dar... Esa noticia que la hemos sacado en Libertad Digital esta semana, de verdad que a mí me parece, yo sé que las otras son más llamativas, me parece una gravedad absoluta, es decir, como los jueces están actuando y están lanzando instrucciones y nos van a pillar porque somos unos corruptos de tomo y lomo, quiero que todas las instrucciones pasen a depender de mí. Efectivamente. Y las voy a controlar yo. Y esta la cierro y esta la abro, y esta sí y este no, y este pasa a la puerta y este no. Es que es de una gravedad tremenda, o sea, en este momento que están ellos contra las cuerdas y su propia mujer Begoña Gómez señalada, ¿no? Como bien decía Sergio, pues ahora le quieren dar el poder de la investigación y de la instrucción penal ¿a quién? A Álvaro García Ortiz, a la Fiscalía General del Estado, que como bien decía Sánchez, ¿de quién depende? Pues de Pedro Sánchez. Para que pare, pues entre otras cosas, Pachi López, ahora es tu momento. Mira, pedías las pruebas, aquí las tienes, toma nota. Bien, vamos allá. Vamos a ver, estas eran las cartitas, o sea, pruebas hay a patadas porque los meros vídeos, los simples vídeos que hemos mostrado pidiendo ella, ofreciéndose a ella para captar fondos, que por cierto, en el máster que tenía en la Complutense en un determinado momento, porque luego lo ocultó, ponía abiertamente para captación de fondos públicos. Es decir, la mujer del presidente se publicitaba para enseñar a captar fondos públicos de los que repartía su marido. ¿En serio que hay que explicar que esto es una aberración jurídica, moral, política, legal? ¿En serio que hay que explicarlo? Vale, de esas tienen todas las que quieran, ¿vale? Incluso la propia entrada en la Complutense, ¿por qué entra como entra ella con un máster, con una cátedra, una persona que no tiene ni carrera universitaria? Eso no es un tráfico de influencias como la copa o pino, no es un enchufazo, pero vamos de tomo y lomo. Bueno, pero vamos a lo último que se ha aportado, las declaraciones de interés, las cartas de apoyo del máster, el suyo, el de Begoña Gómez, aquí su firma, por cierto, para los calígrafos, analicen esto, Dios bendito lo que van a sacar de ahí. Bien, vamos a dejarlo que da para todo un programa entero. Firmando la mujer del presidente recomendaciones a determinadas empresas, barra VES, Andevali, ¿para qué? Para que se les concedieran contratos públicos, contratos públicos que se están sumando y los que pasaron directamente por ahí ya superan los 10 millones, los que se le concedieron posteriormente ya superan los 18 millones, es decir, cifras escandalosas. Y dirán ustedes, pero bueno, esto sería un papelito más, como ha dicho Bolaños, un papelito más, bien, vámonos a cómo se hizo el recuento de las puntuaciones y cómo se les regaló ese contrato. Bien, aquí lo pueden ver, bueno, Devali Digital Business presenta un precio que el precio no es ni el mayor, 3,6, ni es el menor, 2,9 había algunas. Y ahí se quedaba, por decirlo de alguna manera, con una puntuación en el medio, iba por delante al teaconsultores. ¿Hasta qué ocurre? Hombre, iba por el medio hasta que entran los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor, las cartas. Oiga, ¿y qué noticia le arrean? Le arrean un 10, o sea, pero sin miramientos y porque no le pudieron poner un 26. Oye, matriculísima de honor y al arrearle un 10, claro, suman y la media dispara el 7,93 que tenía por los criterios objetivos y entonces ya sí, ya hemos conseguido elevar, toma, patada para arriba y entonces ya entra con un 8,76. Por cierto, incluso con el regalo del 10 por ser el hijo del jefe, consiguieron por los pelos la adjudicación, o sea, ¿cómo debía ser? Pero por los pelillos, 8,68, 8,76. Bueno, esto no ocurrió una vez, ocurrió más veces, pero por si tienen algunas dudas dicen, ¿y se les dio el contrato? ¿En serio, con esta desvergüenza? Siguiente diapositiva, se les dio el contrato y ahí se publicó adjudicatario, UTE, The Valley Digital Business School, Innovanex, sí, muy bonito, Barrabés, el amigo. ¿Y quién era Barrabés? Anda, el que le había montado en la Universidad Complutense, el máster, el máster en el que nunca tuvo que entrar porque no tiene titulación universitaria y el máster desde el cual le firmó la carta de recomendación. Y dice, espérate, como decía Sergio, es verdad, o sea, indicios vehementes, o sea, para que la fiscalía actúe bastarían indicios, esto es un indicio obsceno, o sea, es que no puede ser más cantarín, es que lleva un cartel de León encima de la cabeza y una bandurria tocando permanentemente. Sandra, yo sé yo, de verdad, todo ya documentadito. Señor Pachi López, tome nota. Para mí hay dos cosas, lo particular y lo general. De lo particular, yo creo que este concurso público, o sea, es que clama al cielo, estamos hablando de que gana el concurso por una décima y precisamente para que lo pueda ganar le tienen que poner un 10. No sé, que te den un 10 no es tan fácil en un concurso público en la parte de los juicios de valor y sobre todo... La gente que sabe de esto dice que es rarísimo ver un 10. Por eso digo que es que... Bueno, lo particular es escandaloso, pero luego tú decías quién es Barrabés y todas las conexiones y claro, volviendo a lo que yo decía en el bloque anterior, es importante atender a todo el currículum de esta señora. Como decía, esta mujer, cuando Pedro Sánchez llega al poder, pide una excedencia de su trabajo, pero a los dos meses, más o menos, una cosa así, de repente, vuelve a la carga. Vuelve a la carga con ese Africa Center que le crean para ella en el Instituto de Empresa, una escuela de formación de diplomáticos de Marruecos donde obviamente tiene abierta la puerta a todo tipo de contactos, todo tipo de negocios, al mismo tiempo le hacen con directora del máster, le dan una cátedra en la Complutense y allí conoce a Barrabés. Barrabés, que además no es una persona cualquiera, es la persona que efectivamente monta su máster, pero también la que le pone en contacto con Ere Europa, Ere Europa que a su vez financia muy generosamente el Africa Center de Begoña Gómez y casualmente después de unas reuniones que nadie ha desmentido porque no se pueden desmentir, el gobierno rescata a Ere Europa. Por eso digo que es importante asistir a toda esta maraña porque lo particular es clamoroso, pero es que lo general lo que viene a demostrar es que hay una tela de araña, como tú decías antes, donde todo huele muy mal. Pues prepárate porque esta semana entrante la tela de araña va a crecer, yo ahí lo dejo, pero bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca Mar y continuamos rápido. Banca Mar, nuestra solvencia, su tranquilidad, patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos ya con Banca Mar, vamos a entrar en conexión con Banca Mar, el banco más solvente de toda España para conocer las propuestas y consejos de sus expertos que tienen para todos nosotros para dirigir correctamente nuestro ahorro. Bueno, Banca Mar, sigue a la cabeza del sistema financiero español en solvencia y en sostenibilidad del negocio tras haber recibido atención de nuevo el respaldo de Moody's. Bueno, tenemos esta semana a Luis Ruiz, director de Marketing Global y experiencia del cliente de Banca Mar. Primera pregunta, Luis, ¿cómo se consigue no solo ser el banco más solvente, sino también mantenerse en el alto del podio durante tanto tiempo? Hola, Carlos, efectivamente, hace tan solo unos días la agencia de calificación Moody's nos ha mantenido el rating y mejorado la perspectiva, por lo que seguimos a la cabeza del sector financiero español y además con un rating superior al reino de España. Esto se basa en los pilares que son básicos en la gestión de Banca Mar, que son la prudencia, una visión de largo plazo y cuidar el patrimonio de todos nuestros ahorradores e inversores con esa visión de largo plazo. Esto consigue tener un modelo único e irreplicable donde crecemos de forma conjunta con los clientes, los accionistas, los empleados y la sociedad en su conjunto. Luis, ¿hasta qué punto está relacionada la solvencia con el ahorro? Yo diría que más que relación hay correlación, es decir, una cosa va unida a la otra. Básicamente, es la mejor carta de presentación que tenemos y pregunto yo, si un ahorrador va a depositar su dinero, ¿lo haría en una entidad en la que no confíe o lo haría en aquella en la que confíe? Creo que la pregunta y la respuesta también es clara. En este entorno, además, complicado que vivimos con elevadas tasas de inflación, unos tipos de interés altos y la previsión de que las tasas de morosidad aumenten, han de buscar los ahorradores aquellas entidades que les dan un atractivo para sus ahorros pero al mismo tiempo les dan esa solvencia y esa seguridad en estos momentos complejos. Y ese crecimiento a largo plazo el patrimonio de sus clientes es lo que mejor sabe hacer Bancamar a la hora de gestionar dichas inversiones. Y Luis, última pregunta, ¿nos puedes dar alguna propuesta concreta para los ahorradores? Pues sí, Carlos, en Bancamar tenemos una oferta que permite acceder a cualquier tipo de ahorrador e inversor y para todos los perfiles. Así, para aquellos ahorradores e inversores más conservadores, recientemente hemos actualizado nuestra oferta de depósitos combinados. en este producto el ahorrador destina la mitad de su inversión a un depósito al 3,30% TAE a 12 meses y con total liquidez y la otra mitad de su inversión la puede destinar a los mejores fondos de inversión que seleccionan nuestros expertos tanto nacionales como internacionales o a carteras gestionadas. Por poner un ejemplo, una de estas carteras de fondos gestionadas de renta fija ha obtenido desde su lanzamiento en enero de 2023 una rentabilidad que supera a la rentabilidad de las letras del tesoro y los depósitos bancarios gracias a esa gestión activa por parte de nuestros gestores permitiendo obtener unas rentabilidades que baten la inflación y consiguen ese crecimiento del ahorro de nuestros clientes. Pero no nos quedamos ahí para aquellos ahorradores más digitales que quieran una propuesta omnicanal tenemos nuestra plataforma de inversión Avantio. A través de ella nuevos clientes digitales abren una cuenta digital que remunera hasta 50.000 euros y hasta un 2,53% sus ahorros y posteriormente estos clientes pueden invertir a través del broker online en una selección de fondos y valores de los principales mercados internacionales y cuando lo necesitan y aquí viene la parte diferencial en el caso de Banca María Avantio tienen un gestor personal a su disposición para ayudarle en aquello que necesiten y darles el mejor asesoramiento. En resumen en Banca Mar tenemos como entidad especializada y de referencia en banca privada una oferta para todo tipo de ahorrador y son los clientes los que nos refrendan y nos sitúan como una entidad de referencia así es TIGA que es una entidad que hace benchmarking y sobre todo a las entidades del sector financiero español recientemente en el estudio de 2023 nos ha situado como la entidad en la que más confían sus clientes por solvencia y seguridad y además ha otorgado valoraciones altísimas a esos gestores personales que hacen posible este modelo diferencial de Banca Muchas gracias Bueno pues muchísimas gracias Luis muchísimas gracias por supuesto a Banca Mar que hace posible esta sección y nos volvemos a la tertulia Banca Mar nuestra solvencia su tranquilidad ha patrocinado este espacio Cuca Gamarra hablando de lo obvio pues claro que es corrupción esto Demasiadas casualidades para un rescate que está vinculado directamente con la trama de corrupción socialista parece que sí pero es que además hemos sabido que durante las negociaciones de ese rescate era la propia esposa del presidente del gobierno quien se reunía comisionista al dama por delante con los directivos de esa empresa Bueno pues nada mira la gel no sé es que yo de verdad que es que es una cosa que me cuesta tanto tener que discutirla oiga que está está teniendo contactos con el jefe de la trama y además los tiene el día previo y el día posterior o los días previos y posteriores en la sede de Globalia a los que se está negociando un rescate multimillonario por parte de su marido y dice que no hay indicios las cartas enviadas para beneficiar al otro que va y resulta que encima es el amigo íntimi de cuando se van a esquiar a Cerlerio de verdad es que esto es o sea viva la beauty viva la beauty del PSOE Creo Carlos que próximamente va a haber movimientos en los tribunales respecto a Begoña Gómez y a mí este caso además me recuerda a uno que recordarás que es el de Baltasar Garzón con Botín y los cursos de Nueva York Baltasar Garzón pedía financiación para sus cursos a Botín y era magistrado juez de la Audiencia Nacional Begoña Gómez pide fondos y es la esposa del presidente del gobierno yo creo que ahí está utilizando esas técnicas garzonitas Begoña Gómez y consigue pues a base de su influencia por ser la mujer del presidente del gobierno esos fondos esto se tiene que investigar inmediatamente Bueno pues nos vamos al tercer bloque no se lo pierdan porque esto tiene un desgaste electoral y si tenemos un poquito de suerte con las citas electorales que vienen lo mismo hasta nos libramos de Sánchez Bueno pues viene todo el rally electoral empezamos por las vascas seguimos por las catalanas luego vienen las europeas y a lo mejor quién sabe vienen otras pero bueno vamos a hablar de todo esto vamos a hablar con Carmelo Jordá está también Luis Fernando Quintero con nosotros y vamos a hablar de qué repercusión puede tener vamos a hablar con Carlos García Danero diputado del Partido Popular para que nos diga conoce perfectamente el territorio navarro es navarro y conoce lógicamente a los primos de arriba a ver qué es lo que puede ocurrir por allá bien vamos a ver qué es lo que está pasando yo quiero que escuchen porque según Pedro Sánchez tiene calmados a sus socios sí calmadísimos escuchen a Oteli también queremos demostrar mediante nuestra acción de gobierno que este es un país que tiene un proyecto nacional de soberanía que pone la soberanía al servicio de las mayorías sociales de este país vamos ruptura de la unidad de España pisoteo de la constitución mecisco en todos los artículos bien esto es lo que llama Pedro Sánchez tenerlos calmados bien vamos con Per Aragones el que dicen ellos que es el moderadito de los separatistas en Cataluña ya ni les cuento el otro siempre nos han dicho que no y después han acabado diciendo que sí dijeron que no a la ley de amnistía y la ley de amnistía hoy se está a punto de ser aprobada en las cortes generales y todo esto solo en los últimos meses que lo que hoy es un no si somos capaces de aunar los esfuerzos y las voluntades de la ciudadanía de Cataluña mañana será un sí un sí al referéndum separatista Luis Fernando Quintero ¿cómo lo ves? ¿qué tal? bueno pues a ver que los que lo han tenido siempre claro lo siguen teniendo claro lo que me parece increíble es que el discurso del señor Sánchez del presidente del gobierno con respecto a sus socios que son estos dos que hemos visto más allá del que iba a traer para que tiene varios amigos Coldo, Aldama, Otegi este tipo de gente Otegi también Pusdemont que ahora también es amigo suyo claro ese discurso de bueno yo toda mi acción de gobierno en la ley de amnistía todo lo justifico para pacificar para endulzar para que todos volvamos a ser hermanos para que España no se rompa para volver a esa España anterior al 1O bueno pues yo creo que no tiene sentido o sea la suma de corrupción más esto que es evidente y es obsceno ¿tú crees que se lo lleva por delante? es decir que lo empieza a minar vascas, catalanas, europeas hombre yo creo que los resultados electorales tanto de vascas como de catalanas van a ser importantísimos precisamente para ese proceso de erosión pero fíjate le creo capaz de sobreponerse a la erosión propia de la corrupción si mantiene los nexos electorales perdón los nexos los apoyos que necesita el Congreso para mantenerse en el poder pero precisamente esos nexos son los que yo creo que pueden peligrar y mucho con los resultados electorales el papel del PNV va a ser fundamental va a ser crucial vamos a ver cómo funcionan si contenta uno encabrona al otro exactamente ahí está jugando un juego muy complicado que no sabemos cómo puede terminar y PNV puede terminar pasándole mucha factura el apoyo que ha dado al señor Sánchez en Cataluña Esquerra le puede pasar algo parecido y puede empezar a no tener incentivos para seguir apoyando a Sánchez en el Congreso es decir quizá eso sea lo que más pueda temer en este momento Pedro Sánchez Carmelo normalmente en unas elecciones el impacto que tienen digamos unas elecciones regionales el impacto que tienen a nivel global es el impacto puro del resultado Galicia el PP consigue un resultado y eso parece que anime a más gente a las siguientes encuestas ponerse del lado del PP y el PP sube aquí yo creo que el impacto electoral será diferente porque será un poco de lo que salga digamos de cómo se configure el poder en esas regiones después porque no va a haber o en principio si no hay grandes sorpresas en todas las elecciones digamos por ejemplo el PP tiene un papel llamémosle secundario no va a ganar ninguna de esas elecciones pero efectivamente tiene gran importancia lo que pueda ocurrir después y lo que pueda ocurrir después yo creo que son ambas bastante contadas en el País Vasco hay tres escenarios posibles o sea dos escenarios posibles mejor dicho uno que es que gobierne Bildu y otro que es que gobierne el PNV bueno que gobierne el PNV le puede más o menos ser un parche útil para que la cosa siga según como se produzca el resultado pero que gobierne Bildu va a cambiar las cosas también a nivel nacional y en Cataluña hay dos resultados o gobiernan los nacionalistas o se repitan las elecciones no exacto gobiernan los nacionalistas o gobiernan los nacionalistas no no hay otro posible resultado porque los nacionalistas están ya con lo cual si se repitiera seguirían los mismos pero quiero decir pero efectivamente sí que son trampas verdaderas trampas en el camino de Sánchez que después de esas elecciones gestionar los pactos que sean necesarios el apoyo a uno y no a otros va a ser muy difícil luego te voy a pedir que con todos los gráficos vayamos haciendo un repaso de los escenarios electorales pero quiero que escuchen esto y nos vamos a hablar con Carlos García Daniel atención porque hay que según el PSOE que no va a ceder ya claro claro y la tercera cuestión el referéndum nosotros somos contrarios absolutamente contrarios al referéndum de independencia nosotros siempre hemos dicho claro lo que pasa que cada vez que decimos esto luego hay quien nos busca la interpretación que no tiene nada que ver un referéndum para nosotros es aquel que refrenda un acuerdo no va a haber nunca acuerdo con los socialistas para la independencia pero a faltan las risas esas enlatadas de las comillas americanas pero bueno Carlos García Danero ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Muy bien Carlos la pregunta del millón vamos a ver empezamos este rally electoral yo sí tengo la sensación de que el Partido Socialista va a sufrir en cada una de las citas es decir en las vascas yo creo que sí que se va a dejar pelos en la gatera en las catalanas ni te cuento y además tengo toda la sensación de que se va a encontrar con una más que probable ansia barra posibilidad de gobernabilidad y no va a poder frenarse la de un tal Carles Puigdemont ese señor al que decía Pedro Sánchez que lo iba a traer en grilletado y preso sí sí lo va a traer con cargo chofer coche oficial residencia ofiedad sueldazo etcétera y en las europeas lo mismo te lo pregunto directamente Carlos ¿tú crees que ha empezado la debacle de Sánchez? es evidente el tema yo estoy de acuerdo que el tema de la corrupción mientras le den los apoyos electorales a este le da igual aunque es verdad que todo el tema que le afecta o que tiene que ver con su mujer sí que le está afectando y se le nota en las respuestas sobre el tema se le nota mucho ese tema le preocupa lo de su mujer el resto le da igual y luego en cuanto a las elecciones yo creo que el País Vasco le va a afectar menos porque yo creo que va a ganar Bildu en el País Vasco pero que va a gobernar el PNV con el Partido Socialista hombre ahora tiene una jeta de mucho cuidado ¿no? porque oír ahora al candidato socialista decir que Bildu es el lobo y que con Bildu no se puede pactar etcétera cuando ha pegado lo que ha hecho en Pamplona es que es una vergüenza les da igual todo a esto dicen una cosa y luego la contraria pero sí creo que a Cataluña les puede afectar mucho más porque en Cataluña como decís van a gobernar los nacionalistas pero claro ¿quién va a gobernar? Junts o Esquerra y va a tener un problema porque o le dan la presidencia a Puigdemont o Puigdemont va a romper la baraja yo creo que no va a seguir si él no consigue la presidencia no va a seguir apoyando y ahí sí le puede tener un problema serio Sánchez ¿no? con Puigdemont porque así como Esquerra no lo veo capaz de romper los acuerdos ni a Bildu ni al PNV a Junts sí que lo veo muy capaz de si no saca lo suyo pues acabar con Tolta pero y Carlos si le da la gobernabilidad en el País Vasco por ejemplo a PNV vamos a ver Bildu que viene de donde viene que su pasado directamente es un partido es un el partido Batasuna que era parte de una banda terrorista es decir es que tiene metidos de hecho de hocicos terroristas por todas partes es un partido lleno de terroristas estos no pueden mostrarse blandos tendrán que tener alguna reacción no eso es evidente pero Bildu tiene las prioridades de Bildu en el blanqueamiento que eso ya lo han conseguido porque lo que dices tú o sea después no ya del pasado y el futuro que tienen ellos sus aspiraciones las dice claramente Otegi a misión de Navarra para luego pelear por la independencia presos a la calle puertas del seguridad del estado y ejército fuera de la convención de Trano Vázquez etcétera etcétera si queda si queda primera fuerza Carlos no se puede volver luego a los suyos y decirles oye que todo lo que os prometí que nada que es que le tengo que hacer la pelota a Pedro Sánchez pero eso sí que habrá ahí una tensión yo estoy de acuerdo contigo pero sacar algo bajo manga es decir su prioridad ¿cómo puede vender eso? bueno pues si al día siguiente te salen los presos en la calle por ejemplo pues es vendible si consigues otro tipo de cosas como estás diciendo ahora ¿no? quiero o sea cosas de otro tipo o más poder en Navarra podrían llegar a venderlo evidente evidente ellos al final prefieren tener más poder en Navarra porque lo que quieren hacer es ir a tierra conquistada eso es así o sea al final la alcaldía pamplona para ellos no es gobernar un ayuntamiento más por la gestión oye y ves de simbólico Carlos ¿ves la activación de una declaración unilateral de independencia? a ver yo no la veo porque para hacer eso en el País Vasco no 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 en Cataluña en Cataluña perdóname en Cataluña en Cataluña veo sí hombre claro pero lo están diciendo y luego primero el referéndum y si no pues claro que lo harán pero es que además Sánchez bueno nos reímos todos ¿no? es que no tenemos o sea tenemos claro que si les tiene que dar el referéndum se lo dará totalmente ese es el problema que es que empezó diciéndolo de con Podemos no me voy a ir a la cama y fíjate donde estamos ya ¿qué ha pasado? que el día 22 de julio decían que la amnistía no cabía en la constitución el día 22 de julio estamos en donde estamos entonces por seguir él va a hacer todo otra cosa es que después del proceso electoral mantén el equilibrio con Bildu y PNV yo lo veo como te decía antes que puede ser un poquito más fácil aunque tendrá sus tensiones pero con Esquerra y Junts lo veo mucho más complicado también por las relaciones entre Esquerra y Junts para ver quién es el que tiene la cabeza Carlos última pregunta ¿apostarías por un adelanto electoral nacional general después de todo esto? es decir dependiendo de cómo quede el mapa que no tenga otro remedio que se vea abocado a tener que hacer unas elecciones anticipadas Sánchez yo creo que yo creo que el proceso electoral puede estar mucho más cerca de lo que nos pensamos sí sí porque al final la situación entre la situación aunque él no quiera pero toda la situación de la corrupción todo lo que le afecta a su mujer que cada día sea una noticia nueva más luego cómo se va a poner la política en Cataluña y en el País Vasco yo creo que va a ser muy difícil sacar una ley de cualquier tipo en el Congreso de los Diputados y llevar una gobernabilidad medio normal aparte de que vuelvo a insistir si pusiéramos el presidente pues yo creo que los siete votos de Junts van a desaparecer pero no tiene ningún sentido Carlos un abrazo muy fuerte muchísimas gracias igualmente abrazo un abrazo enorme bueno vamos a hacer el repaso Carmelo Luis Fernando tuve evidentemente también comentándolo estas son las vascas atención 33,9 le dan a Bildu son las encuestas que tenemos tenemos elecciones en nada 2 de abril 2 de abril 2 de abril no puede ser 2 de abril le habrían pasado el 21 de abril sí tenemos ahí una ratilla bueno EH Bildu 33,9 PNV 34,1 o sea pero vamos a esto a un pelo muy cerca incluso ya ha habido algunas encuestas que han colocado a Bildu por delante a mí me parece que la trayectoria de ambos partidos es muy clara y es más bien descendente la del PNV más bien ascendente la de H Bildu y ese sería yo creo que el peor escenario posible probablemente para el PSOE pero quizá también para España porque hay dos posibilidades ahí yo no comparto el análisis de Carlos García Danero de que H Bildu vaya a renunciar al poder nunca jamás un partido del corte ideológico de H Bildu ha renunciado al poder y desde luego cualquier cosa que pretendas la llevas a cabo mejor desde el poder que desde una posición vicaria luego más allá hay una cosa que yo creo que la gente no es consciente PNV que tiene un poco de que no se inspeccionara a empresas que tenían todo el tufazo de que estaban financiándoles si entra a Bildu va a pegar un levantado de alfombras que yo tengo la sensación de que mata a PNV para 20 años eso es una posibilidad y yo creo que esa tentación renunciar a ella que teme mucho a PNV y luego respecto a Bildu y a PNV esa igualdad que se ve en estas encuestas y las que comenta Carmelo que ya dan a Bildu por encima estaría muy bien que sobre todo en el PNV se lo hicieran mirar porque si echamos la vista atrás y repasamos los resultados del 16 del 20 y del 24 este en el caso del 24 con encuestas vemos que Bildu pasa de apenas un 20% 21% de voto que saca en el 16 al 28 en el 20 con dos años ya de gobierno del Partido Socialista compadreando un poco con ellos al 33,9 después de meter a Otegi en la gobernabilidad del Estado y decir que son homologables para decidirlo absolutamente todo PNV lo que ha hecho ha sido perder poder territorial respecto a Bildu no solo en País Vasco sino también en Navarra en las generales se veía como en Navarra el crecimiento de Bildu ha sido espectacular y están a un punto están a un paso de perder el poder bueno que me dicen que la fecha no es que esté mal es que es cuando se han hecho las elecciones claro nosotros estábamos pensando en la fecha de celebrar las encuestas perdón en la fecha de celebración de las elecciones por cerrar o se activa la bomba nuclear es decir Bildu pasa directamente a gobernar con lo cual se acabó porque van a pedir evidentemente el referéndum separatista o en caso de que tenga que ceder y sea PNV Bildu se lo va a cobrar en Navarra y encima presos a la calle no sé qué es peor Carmelo no pues hay un escenario creo que es peor que sería el gobierno de Bildu y el PNV yo no lo veo muy claro pero es una posibilidad bastante clara eso te activaría la declaración de independencia si Bildu queda primero es decir que el PNV lo admita como única forma de mantener algo de poder y eso nos lleva a un proceso aceleradísimo de independencia vamos con las catalanas ahí perdona el chantaje que tú sugerías antes precisamente de lo que hay debajo de las alfombras y a lo que sí que tendría acceso EH Bildu sería evidente para un gobierno en el que fueran de la mano vamos con las catalanas este sería el resultado simplemente una cuestión o sea atención el Partido Socialista seguiría siendo primera fuerza cierto 38 pero cuidado según las encuestas no tan distante de Junts que estaría en 32 y cuidado 32 estaría claramente por encima de Esquerra con este panorama Carmelo ¿se le puede negar por parte del Partido Socialista la gobernabilidad a Carles Puigdemont? es que no se le va a negar es decir no hay ninguna posibilidad Salvador Illa tiene las mismas posibilidades de ser presidente más honorable que tú que cualquiera de nosotros yo creo sinceramente porque es que para empezar yo creo que la trayectoria va a ser a que Junts va a seguir creciendo y de hecho en las últimas encuestas o sea que tú darías porque esto va a más en la campaña yo creo que sí porque es el que tiene más argumentos fuertes para hacer una campaña fuerte siendo el principal argumento la hipotética llegada del propio Puigdemont es decir al final de lo que se va a estar hablando es de si Puigdemont viene o no viene y de si es presidente o no y a partir de ahí por ejemplo en esta encuesta los coloca ya muy cerca a los nacionalistas de la mayoría absoluta yo creo que lo más probable es que lo alcancen estoy obviamente haciendo bola de cristal o sea tú apostarías por un pacto Junts-Esquerra Esquerra CUP sin ninguna duda porque es que Esquerra Junts-Esquerra-CUP Esquerra no puede negarse a ese pacto es decir si Esquerra se niega a ese pacto es un suicidio colectivo que vamos ni el doctor Johnson la guayana no podrían sobrevivir es que el llamamiento además que dice el peso no, ¿cómo se lo va a ofrecer? ¿cómo que cómo se lo va a ofrecer? una forma muy sencilla oigan es una gobernabilidad con un único punto la independencia de Cataluña como digas que no es que no vuelves a pisar un garito independentista en tu vida y eso si Junts no avanza sobre Esquerra quiero decir en Esquerra han centrado su discurso en la independencia también y si el candidato que llega de Junts es el único que ha tenido arrestos durante los últimos años para plantearla llevarla a cabo y tener que exiliarse en un gobierno desde luego tienen clarísimo que el que va a ir a por todas sin ningún género de dudas es pues de mon yo estoy con Carmelo si el resultado es todavía más contundente un 30 y muchos a 20 y pocos la cosa es más es más descarada vamos por lo tanto con las nacionales lo que van a ver va a ser el resultado de cómo están las encuestas en estos momentos en las nacionales os voy a pedir un comentario muy rápido que nos hemos comido todo el tiempo pero según GAT3 ¿vale? elaborado 26 de marzo de 2024 esta encuesta daría todo esto para el PP esto con Vox es decir entre los dos estarían rebasando clarísimamente la mayoría absoluta y atención porque el Partido Socialista estaría recibiendo ya un duro golpe quedaría entre 106 y 112 el clarísimo ganador sería el PP que seguiría entre 157 y 163 suena a resultados de otras épocas efectivamente y además no solo es esta encuesta sino que todas las encuestas que se han publicado en las últimas semanas colocan al PP en 160 o más diputados es decir eso parece haberse al menos a nivel de encuesta haberse consolidado y a partir de ahí es muy difícil que haya otras opciones de poder y hay una cosa que en esta encuesta refleja muy bien y que es muy interesante que es el desplome de sumar el PSOE se está sosteniendo ¿de qué has dicho de? de sumar se me había olvidado el nombre del partido el partido este de esta chica vaya invento no pues el desplome de sumar que está cada día peor que está perdiendo según avanzan las encuestas cada día más y que yo creo que se está produciendo un trasvase de votos de sumar al PSOE que es lo que está sosteniendo al PSOE sin que haya también un derrumbe con monosílabos lo pregunto ¿creéis en una posibilidad de elecciones anticipadas generales? sí sí tú estírate un poco que no has tenido comentarios sobre esto pues yo creo creo que sí precisamente porque los resultados en las vascas y en las catalanas va a hacerle muy difícil la gobernabilidad a Sánchez si pierde los apoyos de los socios no le va a quedar otra que plantear elecciones anticipadas y además yo empiezo a pensar que puede ser así con la situación de corrupción con los escándalos con Begoña que no van a parar eso va a hacer mucho más difícil mantener la gobernabilidad porque ya sería difícil gobernar mantenerse en el poder sin poder gobernar de verdad sin poder aprobar leyes en el parlamento pero si a eso le sumas toda la corrupción yo creo que va a ser muy difícil que aguante mucho tiempo cuanto ya es una apuesta que no me atrevo a decir bueno pues muchísimas gracias a los dos nos marchamos mensaje esperanzador lo mismo nos libramos de este señor antes de lo que nos imaginábamos Dios os oiga Dios nos oiga ya saben a levantar España nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video